¿Cómo están? Un saludo especial para la gente que sigue nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales. Vamos a hablar en este viernes de emprendimiento de un grupo que le va a llevar todo tipo de alegrías a tu fiesta. Me imagino un cumpleaños, me pongo a pensar, no sé, en un matrimonio, por ejemplo, o de repente me decían hasta divorcios, atienden, todo, de todo para todos. Y es que estoy con un grupo que está con mi amigo Alan, a quien quiero saludar. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Querido Claudio, tanto tiempo que no nos vemos y mira, hemos pausado por un momentito a Lambruno y ahora estamos con este nuevo proyecto. Bueno, no tan nuevo porque hemos iniciado ya hace unos años, pero la cuestión de la pandemia nos ha puesto en pausa, pero ya estamos retomando con todo y tenemos muchas sorpresas para la población cochabambina y para toda Bolivia. Estamos con un nuevo proyecto que se llama Zaya África, que lo hemos iniciado con mi mamá y bueno, estamos alegrando los corazones y los piecitos de muchas personas porque vamos a todo acontecimiento, vamos a los boliches, a las peñas, a los eventos privados, para mostrar y más que todo fortalecer nuestra cultura, nuestra música y sacarle el potencial que se merece a la música afro boliviana, que es la Zaya. Qué genial. Mira, yo siempre estoy atento a las diversidades que tenemos en cuanto a música, se refiere, me encanta. Y en cualquier evento o en cualquier actividad, que sea una fiesta de cualquier tipo, pública o privada, aparece la Zaya y la revienta. Exactamente, exacto. Es algo que contagia, contagia a muchos y creo que nos une a todos, es un ritmo que nos une a todos y este ritmo no dice nada del color, de las edades, ni nada. Entonces, cuando suena la Zaya, todos somos uno, sin importar nada. Muy bien. Antes de ir a hablar con ustedes, quiero que me hagan una pequeña muestra, por favor. Claro que sí, vamos a cantarles una pequeñita canción que nos alegra a muchos y es también Habla de Amor. Perfecto. Yo les doy el conteo. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Todo genial? Tres, dos, una, va. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó la bandera del alta al mayor! ¡Ay, corazón! ¡Qué cosas tiene el amor! ¡Ay, corazón! ¡Qué cosas tiene el amor! ¡Qué cosas tiene el amor! ¡Porque está loco! ¡Me estoy volviendo yo! ¡Esta es la Zaya, Zaya Neta, Zaya que cantan juvencitos con muchachas tan bonitas, muchachitas frentenciosas! Mira, 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 mira cómo la mueve, mira, 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 mira cómo la baila Mira, 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 mira cómo la mueve, mira, 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 mira cómo la baila Al compás de sus caderas, caramba que pucha caray, quisiera bailar, quisiera gozar Al compás de sus caderas, caramba que pucha caray, quisiera bailar, quisiera gozar Mira, 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 mira cómo la mueve, mira, 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 mira cómo la baila Mira, 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 mira cómo la mueve, mira, 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 mira cómo la baila Al compás de sus caderas, caramba que pucha caray, quisiera bailar, quisiera gozar Al compás de sus caderas, caramba que pucha caray, quisiera bailar, quisiera gozar Oh, qué genial, qué buenísimo, felicidad, o sea, de verdad que ustedes llevan eso pero en la sangre, ¿no? Y que la gente no se confunda, cuidado, digan, ay, solo son esos tres No, a las fiestas nos vamos con todos, somos todo un elenco de 10 a 11 personas que la reventamos Es el Carmen Bolonqui Exactamente, ¿no? Es prácticamente una hora loca, ¿no? Que la dividimos en dos partes Ya El show cuenta con una hora y 10 minutos, una hora y cuarto ¡Wow! Pero la partimos en dos partes, ¿no? Hacemos media hora de pura salla tradicional Nuestras canciones, cantando nuestras historias, picardías, historias de amor Hay historias, canciones que cuentan cómo hemos llegado a Bolivia Ese anhelo que tenemos de conocer nuestra cultura y todo Y la segunda tanda ya la reventamos porque hacemos combinaciones de canciones que la gente conoce Como por ejemplo Alma de Robot, que la hacemos en ritmo de salla El sombrero de Sao, La negra Tomasa Y es ahí donde la gente ya canta y baila, entonces la reventamos Genial, ahorita yo voy a terminar con la dama, pero voy a venirme por este lado primero Usted le pone el ritmo a toda la situación, ¿no? Bueno, sí, es un ritmo donde nosotros lo traemos en la sangre Y bueno, con este ritmo se hacen muchas alegrías, se sueltan las penas Se va de todo Y bueno, siempre dando ese ritmo a la gente para que se alegre un poco Porque siempre dicen, sin la salla no hay vida Sin la salla no hay ese sabor que se tiene que tener ante la gente Y con esto nosotros nos identificamos y mostramos esa felicidad para todos Sin lugar a duda, ¿cómo se llama esto? Bueno, esto se llama la cuancha Cuancha Que acompaña así al tambor El tambor, ¿no? Sí, da un ritmo más caliente para que tu cuerpo se encienda un poco más ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Mirá eso, a ver, dame un poquito de esto Tiene un ritmo que acompaña aquí ¡Qué genial! Yo quiero aprender algún día a ser el que toque esto ¿Cómo me dijiste que se llama? Cuancha Cuancha, te iba a decir cancha Cuancha Oye, ¿puedo ser, no? Sí, puedo Jalo, jalo todavía Para el siguiente curso, como que funciona Ahora sí, ¿cómo está usted? Que siempre está tan hermosa además Le pone ese toque especial de la voz preciosa que tiene Y además se la ve siempre muy bien Gracias Claudio, gracias por la invitación Pues aquí, reviviendo lo que es la cultura afro Antes veíamos a nuestros abuelos, a los papás Los niños de entre las rejitas Viendo cómo ellos bailaban, ¿no? Desde que se, bueno, se inició la revolución de lo que es la salla Ya pudieron incorporar a lo que es los niños, la juventud Y ahora podemos también, ¿no? De las entradas, sobre todo, participar también con los niños Ustedes siempre participan, ¿no? De toda actividad folclórica aquí Sí, la verdad, bueno, ya nos tomamos un descansito Por cierto, tema de salud Pero sí, siempre estamos Genial Bueno, a ver Ahora es bien importante esto Alan, quiero que me digas ¿Cómo la gente los puede encontrar? Porque de repente, claro Estamos en época de diciembre Y sabes que hay muchas, muchas fiestas Y por ejemplo, a mí me encantaría tener en una mía A la salla De verdad que la revientan ¿Cómo los pueden encontrar? Justamente hoy vamos a lanzar un nuevo arte Donde vamos a lanzar las fechas y horarios disponibles que tenemos Para que la gente pueda tenernos en su acontecimiento Todo diciembre y también año nuevo Estamos en TikTok, Instagram y Facebook Como Zaya África Bolivia Zaya África Bolivia en todas las redes sociales Exactamente En Facebook, Instagram y TikTok Por ahora, recién vamos a tener YouTube Y bueno, para toda la gente que tal vez quiera convencerse Y ver cómo es realmente nuestro show Esta noche nos estamos presentando en Tasca Que está en la Teófilo Vargas Esquina Libertador A partir de las 9, 9 y media pueden irse acomodando Nosotros más o menos vamos a empezar 9, 40, 10 Vamos a estar con nuestras bailarinas Todos nuestros músicos Así que esta noche vamos a bailar y cantar muchísimo Toda la gente está invitada Ahora dime una cosa, ¿el número de contacto en WhatsApp? El número de contacto es el 65711704 Muy bien, está saliendo ahí en pie de pantalla De todas maneras, ¿me lo reiteras? El 65711704 Nos escriben y a la brevedad posible les respondemos Y les hacemos la cotización para su evento Qué genial, me parece excelente Gracias por venir, de verdad es un gusto siempre verlo A ti, a ti las gracias por darnos la oportunidad De poder mostrar lo que es el arte, lo que es la cultura Y la Zaya no solo es una danza Detrás de ella hay historias Entonces contamos un poquito, ¿no? Lo que es, como dice, la ancestría Y estamos tratando de dar a conocer un poquito más Porque mucha gente nos pregunta ¿De dónde vienen? Entonces somos bolivianos Somos de descendencia africana Pero nacidos ya aquí en Bolivia Y ahí estamos, ¿no? Mostrando lo que es la danza La cultura y la historia La vivencia que tenemos como pueblo afro boliviano Excelente Hermano querido, gracias Un gusto por conocerte ¿Todo bien? Todo bien, sí Estamos siempre, no se pierdan esta noche Un evento muy especial Donde la gente va a poder disfrutar Y escucharlo de muy cerca Este sabor que tiene Bolivia Que tiene Cochabamba Para alegrarlos a todos ustedes Genial Bueno, les agradezco muchísimo Ya saben entonces La Zaya ¿Cómo se llama? ¿Me dijiste? Zaya África Bolivia Zaya África Bolivia Entonces ya saben Igual lo pueden buscar en TikTok En todas las redes sociales están así Estén atentos Porque además Siempre los van a encontrar por ahí En todas las actividades Qué gusto tenerlos en serio Para toda la gente que está con nosotros Gracias por conectarse A nuestras redes sociales Y a nuestras plataformas digitales Accede a la condonación tributaria Del impuesto departamental Sobre transmisiones sucesorias gratuitas Hasta el 3 de enero Benefíciate con condonación Del 100% de intereses Por tributo omitido Y accede a la condonación Del 100% de multas Con presentación de facturas De consumo de productos O servicios hechos en cocha Consulta al 4500-530-169 Gracias a ti Dos de esta y por encargarse Mi imagen personal Salones centro-norte-sur de la ciudad Tienen todas las medidas De bioseguridad Quiero decirles algo muy importante Nuestro primer paso Está en el pasado Nos acompaña en el presente Y nos inspira hacia el futuro Un presente de investigación científica Y desarrollo tecnológico UNITEP Universidad privada Admisiones abiertas Gestión 1-2023 Informes e inscripciones Campus colonial Avenida Heroínas Entre España y 25 de mayo Escribe al 722 28283 Y finalmente Tengo un dato Que es fundamental Para todos ustedes Preste mucha atención Únete al equipo Ganador Cemento Cobos De 50 años Al servicio del país Empresa hecha por bolivianos Para bolivianos Ahora presentando La nueva bolsa Cemento Portland Estructural IP49 Imagen mayor calidad Gobernación de Cochabamba Gobernación de Cochabamba Nuestro primer paso Nuestro primer paso No está en el pasado Nos acompaña en el presente Nos inspira hacia el futuro Un presente de investigación científica Y desarrollo tecnológico De la mano del sentido humano Que nos caracteriza Tú estás aquí Porque formas parte De nuestra historia UNITEP Universidad privada Admisiones abiertas Gestión 1 2023 Y en paz Te hace muy feliz La Navidad Primero galletas Y a festejar Sonidos tan dulces De adegrepas La noche mejor Acompaña el bombón Y llega la rosca Que sorpresó Y en paz Te hace muy feliz La Navidad Y al final Llega el paredón Hecho como en casa Y con el corazón Pasa te hace muy feliz ¡Feliz Navidad! Un paso Hechos como en casa ¡Uh, uh, 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 uh! Y dos, nuestra cooperativa cumple 50 años en honor a su larga y sólida trayectoria Y continuando con la constante modernización de sus procesos Lanza al mercado un producto estructural más resistente Capaz de asumir con creces los proyectos más grandes en cuanto a infraestructuras de hormigón armado Todos los proyectos estructurales más grandes a nivel Bolivia están siendo realizados con cemento Cobose Nuestro producto estrella IP40 viene ahora con un nuevo envase rojo, mucho más fresco y fácil de distinguir por el usuario final La principal característica de nuestro producto estructural IP40 es que logra una mayor relación agregado-cemento Siendo la principal característica buscada por los constructores a la hora de escoger un cemento Manteniendo los estándares de calidad avalados por nuestra triple certificación de calidad ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 Esto hace que las estructuras realizadas con cemento Cobose duren en el tiempo cual si fueran estructuras milenarias realizadas en roca Es un orgullo como cochabambinos contar con un producto 100% nacional De tan alta calidad y que al mismo tiempo sea amigable con el medio ambiente Pues la modernización de los procesos permite tener una menor huella de carbono con la cual nos sentimos comprometidos día a día Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana con certificación internacional ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video